Fútbol en vinilo, donde el músculo no duerme y la pasión descansa. El Señor hoy nos ama, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Nunca estamos solos, en las buenas y en las malas. Sé que ustedes apuntan a lo alto, no les tengas miedo. Los cariocas saben recibir bien, esos cristianos son pura falsa. Pensé en tres imágenes. Ustedes son los que tienen el futuro. Quiero que se salga afuera. Cuiden los extremos. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en un río va a haber lío, va a haber. Pero lío. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Patinen adelante. Fútbol en vinilo, donde el músculo no duerme y la pasión descansa. Fútbol en vinilo.